Vamos, viernes a la noche, con music, reggae, music, live and join it, show, con y tu presencia es tan grande como el sol, y te miro y me quemo por dentro, y te veo caminar muy cerca mío, y ya no sé qué es lo que siento, voy perdido, inalcanzable, solo quiero poder acercarme, intimidate también, solo quiero poder acercarme y poder ahogarte, pero pareces tan distante, que no me animo, no lo logro, no consigo hoy, y tu mirada es tan grande, y tu figura es celestial, oh, 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 oh Y tu sonrisa brilla más que mi estrella así Es como un faro que ilumina mi camino Y si no te tengo cerca estoy perdido Sos mi guía, ya está escrito en mi destino Inalcanzable Solo quiero poder acercarme Intimidante también Solo quiero poder acercarme y poder hablar Pero pareces tan distante Que no te animo, no lo logro, no consigo Y tu mirada es tan potente y penetrante Y tu figura celestial What time? Do some music ¿Qué parece tan distante que no puedo? Es que pareces tan distante que no quiero No, no lo logro, sí, no No, 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 no Tan, tan, tan distante que no puedo Tan, 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 tan distante que no quiero Es que pareces tan distante que no puedo seguir Y tan distante que me tengo que ir